Hola chicas y bienvenidas a este nuevo video. Hoy les traigo el update de mi desafío Panda Palette para el mes de junio. Les bajé hace un par de semanas un video que tenía clips de mi update del mes de mayo. Si se los perdieron o si quieren saber por qué estoy haciendo este desafío, les voy a dejar una serie de videos por aquí arriba para que pasen a verlo. Sin embargo, este es un desafío de terminar esta paleta que es la Too Faced Chocolate Bar para antes de que termine el año 2017. Esta clase de desafío yo ya la había hecho antes. La había hecho con la It Cosmetics Naturally Pretty y si querés ver esa lista de videos también te las voy a dejar por aquí arriba. Esa otra paleta me tomó dos años. Esta realmente me estoy concentrando y tratando de terminarla. No solamente por terminarla y aprovechar mi dinero en esta paleta, sino por encontrar diferentes combinaciones y cosas que me gustan o no dentro de esta paleta, de la fórmula de sombras de Too Faced y cosas que he aprendido a lo largo de ir haciendo este proyecto. Así que también, si te gustaría ver cómo he hecho el avance en estas sombras y cómo me estoy terminando estas sombras, te voy a dejar una serie de videos donde te muestro maquillajes que he estado haciendo con estos colores de la paleta Too Faced Chocolate Bar. Así que si estás tratando de terminarla, a lo mejor te pueden inspirar o si simplemente tenés esta paleta y te gustaría ver diferentes maquillajes o los que me gustan a mí hacer con esta paleta de sombras, no te olvides de pasar esa serie de videos por aquí arriba o en la cajita de información. Ahora sí, sin dar más vueltas, les voy a mostrar el avance que tengo para este mes. Ustedes saben que la primer sombra la terminé hace bastante tiempo y esa era el color Gilded Ganache, así que este mes no tuve que trabajar en ella. La siguiente sombra, que es así, la tengo y es una de las más grandes de esta paleta, es el color White Chocolate y este mes toqué fondo. Como pueden ver, no solamente toqué fondo, sino que además tengo como bastante progreso alrededor de ese fondo que he tocado y la he estado utilizando desde principio de año. Ahora estoy como utilizándola un poco más, es decir, utilizando más cantidad de este producto o buscando diferentes maneras de usarlo para poder terminarlo porque si la sigo utilizando únicamente para sellar el corrector, siento que para sellar el primer de ojos, mejor dicho, siento que se necesita tan poquito que por eso no he tenido mucho avance en él. Ahora lo estoy usando como para difuminar la esquina exterior del ojo y hay diferentes usos en cuanto a las sombras para poder hacer un poco más de avance y así fue como toqué fondo. El siguiente color es Mild Chocolate y toqué fondo más grande en esta paleta. Siento que es uno de esos colores neutrales que va bien con cualquier look, así que no estoy como obsesionada en terminarla rápido porque la necesito como para hacer funcionar el resto de las sombras. Este color es Black Forest Truffle. Esa ya la había terminado a principio de año, así que no tuve que trabajar en ella este mes. La de al lado de Black Forest Truffle es el color Triple Fudge y en esta tengo mucho más fondo comparado con el mes pasado simplemente porque esta es una de esas sombras que he estado usando de diferente manera. La he estado usando para la parte como la colita, la parte más oscura de mi ceja. También la he estado usando como delineador en la línea inferior de las pestañas y por más que es uno de esos looks que no uso por lo general tan oscuro en la línea inferior de las pestañas, lo he estado usando para eso y me gustan los resultados que me da. Como sombra en todo el párpado o como sombra en la esquina exterior o como sombra en sí, no me gusta. Pero para sellar el delineador ha sido la única manera con una brocha bastante densa irla aplicando mucha cantidad e irla difuminando porque no es una de esas que es de las más pigmentadas o de las que se aplique más pareja. El siguiente color es Salted Caramel y esta es una de las sombras que también me encanta. Es una de las cálidas mate que puedo utilizar con cualquier look también. Así que está un poquito más grande el fondo pero no trabajé o no me enfoqué mucho en ella simplemente porque la necesito para el resto de las sombras que todavía tengo en este desafío. La siguiente es Marzipan y toque fondo en ella. Es una de esas sombras que me encanta para utilizar en la parte interna del ojo y siento que se ve muy bonita con cualquier combinación de sombras que tengo en esta paleta inclusive con otras. Entonces sí, toque fondo pero creo que le voy a poner un poco el freno a esa sombra y concentrarme en el color Champagne Truffle en este mes de julio porque esta es un poco más chiquita y porque el color Marzipan es uno de esos colores que sé que cuando me concentre en él lo voy a poder terminar fácilmente porque realmente me encanta la textura, la sombra, cómo se aplica y el color pienso que es especial para mi tono de piel. El siguiente color es el color Semi Sweet y está como más grande el huequito no toque fondo pero está más grande el huequito o el pequeño como posito que estoy haciendo al utilizar esta sombra. Inicialmente cuando empezó el año tenía como una capa por encima que se la saqué al raspar un poquito la sombra en sí sacó esa capa más gruesa y de esa manera pude como llegar a la parte más cremosa. No es una sombra cremosa pero si la usas con el dedo realmente, y voy a hacer por encima del otro swatch que tenía se puede trabajar con ella y tiene un subtono muy bonito como para mezclar con cualquier tono es decir ya sea cálido o sea frío. Mi consejo es si tienes la paleta más antigua es decir la olsión más antigua gruesa de la Too Faced Chocolate Bar y tienes ese problema con esa sombra te recomiendo que la utilices con el dedo es decir tomes la cantidad que necesitas en el dedo lo apliques específicamente a la parte del ojo que vos querés y luego la difumines bien. Yo sé que no es la manera más fácil pero yo lo que he notado es que cuando la quiero usar con una brocha para difuminar se me pierde mucho el color y realmente no se nota la intensidad y lo bonita que es esta sombra cuando la aplicas con el dedo. Así que sí, hay que hacer su trabajito pero desde que aprendí que esa es la mejor manera de aplicarla pude hacer mucho más avance y además disfrutarla e incorporarla en diferentes looks. El siguiente es el color Strawberry Bon Bon y este es uno de esos colores que me concentré mucho en él y toqué bastante fondo en este mes de junio. Como pueden ver me quedan como las cuatro esquinitas las cuales me pienso enfocar en este mes para poder terminarlas o terminar la mayor cantidad posible de esta sombra y la única manera en la que yo pude tocar fondo a ese punto fueron por dos razones. Número uno porque empecé a usar esa brocha esa brocha, esa sombra mojada y les conté cómo lo hago en un video de tips que les hice mostrándoselos en acción en un maquillaje si lo quieren ver se los dejo por acá arriba y la mezclé, el número dos es porque la estuve mezclando con Cherry Cordial que tiene como un subtono rojizo entonces Cherry Cordial lo pongo en la parte externa del ojo y el color Strawberry Bon Bon mojado en la parte interna y es un look súper fácil no tienes que demorarte mucho en hacerlo no requiere difuminar demasiado sin embargo se ve bonito cada vez inclusive en cualquier look que combine Cherry Cordial con Strawberry Bon Bon se veía tan bien que quería repetirlo una y otra vez así que todo ese avance fue gracias al color Cherry Cordial que le dio una manito y también al utilizar la húmeda, esa sombra y no te preocupes porque sea mate o sea, si tomas, haces la técnica que les mostré de tomar el color en la brocha y después mojarlo no vas a arruinar la sombra tenés que asegurarte de no mojar el, o sea el contenedor de la sombra en sí sino que tomar la sombra seca con la brocha luego mojarla y luego aplicarla en el párpado el siguiente es Candid Violet pero ya lo había terminado completamente el siguiente color es Amaretto y en este toque fondo fue simplemente porque me enfoqué mucho en él y lo estuve utilizando en el centro del párpado es decir, no la esquina exterior porque la esquina exterior como tiene mucho brillo no se ve bien en mí pero en el centro del párpado como continuando la esquina exterior que se difumine entre el color más claro de la esquina interior del ojo esa sombra Amaretto y las próximas tres han sido la única manera en que las he podido utilizar así que en este Amaretto me concentré tanto que toqué fondo como les digo, es tenerlo en casi la esquina exterior del ojo como para hacer un efecto más claro o más oscuro ha sido la manera en que pude tocar fondo el siguiente color es el color Hazelnut es en la misma historia el pan o el fondo está más grande porque lo estoy usando de la misma manera que el color anterior como en el centro del párpado el siguiente es el color Creme Brulee la misma lo he estado usando únicamente en el centro del párpado como difuminándolo hacia la esquina exterior del ojo y como pueden ver toqué bastante más fondo el color Hope Chocolate es el último de esta serie de colores que realmente no tengo otro lugar donde podría utilizarlos y que me guste el look o por lo menos no he encontrado otro look que me guste al utilizar estas cuatro sombras y sigue siendo el color del centro del párpado que se difumina en el color mate más oscuro a la esquina exterior del ojo y como pueden ver también está más grande el fondo pero nada demasiado dramático ya que he intercalado un día, bueno, primero me concentré en el color Amaretto cuando toqué el fondo del color Amaretto empecé como a intercalarlos al otro día usaba el color Hazelnut al otro día Creme Brulee al otro día Hope Chocolate y de esa manera como la fui intercalando y por eso se agrandó el fondo de las otras pero no es, o sea, estas tres sombras no son mis favoritas de la paleta sin embargo, quiero seguir utilizándolas de esa manera hasta terminarlas el siguiente es el color Cherry Cordial y este es un color que tiene su tono rojizo y ha sido el color que he estado mezclando con los cuatro anteriores que les mencioné esta Cherry Cordial, como pueden ver el fondo está mucho más grande pero no me he concentrado 100% en ella para terminarla únicamente porque es la sombra que me está ayudando a terminar otros colores que no me gustan tanto de esta paleta finalmente tengo el color Champagne Truffle y esta tiene un fondo más grande porque también la he estado utilizando la esquina interior del ojo ahora voy a darle descanso a Mars Lipan que es el color más dorado que le toqué fondo este mes y me voy a enfocar en esta porque la sombra en sí el contenedor es mucho más grande así que tiene más producto de esa manera voy a intentar hacer el fondo bastante más grande para este mes y así poco a poco avanzar hasta poder terminarla completamente en el mes de diciembre y bueno, ese fue mi update para este desafío si ustedes lo están haciendo cuéntame cómo les está yendo si tienen algún tipo de sombras que se les está haciendo difícil utilizarlas si están haciendo la Chocolate Bar y me quieren recomendar una combinación de sombras me encantaría saber cuáles son esos looks que ustedes usan una y otra vez ahora sí, les mando un beso grande si son nuevas las invito a suscribirse y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!